En un mundo donde la realidad y la fantasía no se mezclan, existe una historia donde el tiempo y el espacio no tienen sentido. Este es el caso de la calle 7. En 1987, un hombre llamado David Grove, un arquitecto de 35 años, se encontró perdido en esta enigmática calle después de una larga jornada de trabajo. Lo que comenzó como un simple desvío se convirtió en una experiencia que cambiaría su vida para siempre. David caminaba sin rumbo cuando de repente notó un edificio que nunca había visto antes. Una biblioteca con luces parpadeantes. Intrigado, decidió entrar. Al cruzar la puerta se encontró rodeado de miles de libros. Pero no eran libros comunes, eran libros que jamás había visto. Pero por alguna extraña razón lo sentía a familiares. Al abrir un libro titulado La vida de David, se dio cuenta que contenía detalles íntimos y secretos que solo él conocía. Confundido y asustado, David trató de escapar de este extraño lugar. Las personas a su alrededor parecían no percatarse de su presencia. Finalmente, David tomó una decisión. Cerró el libro que tenía en sus manos y se apresuró a salir de la biblioteca. Cuando cruzó la puerta, corrió por lo largo de la calle y se encontró de vuelta en su propia realidad. Pero con una sensación indescriptible. A partir de ese día, David nunca volvió a ver el edificio, ni mucho menos la biblioteca. Sin embargo, cada vez que abría un libro, sentía que en alguna parte de otro universo, la vida continuaba. Y la historia de David Grove se expandía más allá de lo que jamás se podría imaginar. ¿Y ustedes qué harían si se encontraran en una situación como esta? ¿Creen que sea algo posible? Déjenmelo en la parte de los comentarios. Ya saben que yo soy Alan Ricieri y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.